Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América contra Santos, fecha 13, apertura 2023, Liga MX. ¿Cuál es el panorama? Las águilas quieren seguir consolidándose en la cima. Los guerreros desean dar la campanada. América y Santos Laguna se medirán en la jornada 13 de la apertura 2023 de la Liga MX, el sábado 21 de octubre, a las 19 horas, horario del centro de México, en el Estadio Azteca. Las águilas en su último partido oficial por la fecha 12 fue un triunfo 1-2 en su visita a Mazatlán, aunque arrancaron perdiendo con anotación de amarilla al 39. Pudieron remontar con las anotaciones de Diego Valdés al 54 e Igor Lichnowski al 76. Los americanistas no quisieron perder ritmo y aprovecharon para tener actividad durante la fecha FIFA. El domingo disputaron un amistoso ante Chivas en los Estados Unidos, a quien vencieron 2-0 con doblete de Julián Quiñones. Los de Coapa marchan como líderes con 27 unidades, manejando un registro de 8 ganados, 3 empatados y solo 1 perdido, con una diferencia de goles de más 15. Los dirigidos por el brasileño André Ardine tienen 5 puntos de ventaja con respecto a su más cercano perseguidor, los Tigres, pero no quieren confiarse con 5 juegos por delante, quieren amarrar el liderato. Los guerreros vienen de caer como locales 0-2 ante León. Fue una noche de pesadilla para los de Torreón, que además terminaron con 9 tras la expulsión de Caicedo y Correa. Los albiverdes se ubican en el sitio 12 de la clasificación. De momento, ni siquiera accederían a los play-in. Tienen 14 puntos con un saldo de 4 victorias, 2 igualadas y 5 derrotas. A pesar de su irregular paso, están a tan solo una unidad de zona de repechaje. El dar una sorpresa a estas alturas sería una inyección anímica importante cuando le restan 6 juegos por disputar. Los últimos 5 partidos indican que las estadísticas favorecen al América, que se ha impuesto en dos ocasiones, y en las otras 3 oportunidades empataron. El último triunfo de Santos fue en noviembre de 2019, cuando vencieron 1-2. Los visitantes deberán de redoblar esfuerzos. La última vez que se vieron las caras, empataron 2-2. Usualmente son buenos choques, llenos de goles, por lo que se anticipa que los clubes proporcionen un buen espectáculo. Las águilas del Club América ya están listas para enfrentar la visita de los guerreros del Santos Laguna, este sábado por la tarde-noche, en el mítico estadio Azteca. En partido correspondiente a la jornada 13 de la apertura 2023 de la Liga MX, el juego dará inicio a las 19 horas, y podrás verlo a través de tu DN y Canal 5. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita, para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.